Desde el principio no te quise y empecé a extrañarte Cómo me enamoraste Qué truco usaste conmigo para entrar en mi vida Pa' que me clavara contigo Antes no te quise y ahora vivo pensando en ti Me duermo pensando en ti Ya llegué, odiarás al reloj porque el tiempo pasa y no puedo verte Y yo te quiero aquí conmigo Eres eso que no quiero perder Eres ese amor que nunca podré olvidar Eres la chica de mis fantasías La que esperé toda mi vida Por ti daría todo Por ti dejaría todo Todo, 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 todo Eres la chica de mi fantasía La que esperé toda mi vida Jamás pensé que llegaría Desde el principio no te quise No te quise Y empecé a extrañarte Cómo me enamoraste Me enamoraste Qué truco usaste Qué truco usaste conmigo para entrar en mi vida Pa' que me clavara contigo Antes no te quise y ahora vivo pensando en ti Me duermo pensando en ti Ya llegué, odiarás al reloj porque el tiempo pasa y no puedo verte Y yo te quiero aquí conmigo Y yo te quiero aquí conmigo Eres eso que no quiero perder Eres ese amor que nunca podré olvidar Que nunca podré olvidar Eres la chica de mis fantasías La que esperé toda mi vida Por ti daría todo Por ti dejaría todo Todo, todo, todo Eres la chica de mi fantasía La que esperé toda mi vida Jamás pensé que llegaría Antes no te quise Y ahora vivo pensando en ti Me duermo pensando en ti Ya llegué, odiarás al reloj Porque el tiempo pasa y no puedo verte Y yo te quiero aquí conmigo Eres eso que no quiero perder Eres ese amor que nunca podré olvidar Eres la chica de mis fantasías La que esperé toda mi vida Por ti daría todo Por ti dejaría todo Todo, todo, todo Eres la chica de mi fantasía La que esperé toda mi vida Jamás pensé que llegaría Oye, déjame presento E-S-B-I-S-B-Record Un amor infinito I-S-B-Record Un amorół Gracias.